Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo hogar de amor ¿Y cuáles deseos me vas a dar? Dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo y tuyo será Tuyo será Tuyo será